Los portales de empleo, internet siempre es lo más sencillo, es a lo que solemos ir primero. Pero es importante no perder el objetivo, porque hay muchísima información. Una ventaja de la información es que es fácil encontrarla, pero su principal inconveniente es que hay tanta que cuesta filtrar y saber lo que realmente es interesante. Si no marcamos el objetivo y sabemos lo que queremos buscar, nos perderemos y pasaremos horas y horas leyendo ofertas sin encontrar algo que nos llame realmente la atención. También tenéis que decidir cuál es la estrategia, si me apunto a todo o no, dependiendo del objetivo. Eso también lo tenéis que pensar vosotros. Algunas de las aplicaciones que se utilizan para la búsqueda de empleo, Infojobs, Laboris, algunos portales de empleo más específicos como Tecnoempleo. Pero también está el Servicio Integrado de Empleo de la Universidad. Nosotros lo utilizamos muchísimo. Todas las ofertas de empleo que publicamos las publicamos en el portal y muchísima gente entra por esa vía. Y bueno, pues normalmente cuando preguntamos en Mozalta los centros de empleo de las universidades y demás no suelen nombrarse, pero son súper importantes. Igual que el portal de empleo de la Generalitat. También se publica, en el Servicio también publica ofertas de empleo, pero nunca nadie las mira. Es importante, ¿vale? Y bueno, no sé si sabéis que en Andea hay una agencia de colocación que se llama CSICOM, que también hace un acompañamiento a las personas de la localidad para la búsqueda de empleo. Tanto gente que empieza su proyecto laboral, como ya gente con mayor experiencia. Entonces, bueno, es importante que lo sepas. Y bueno, luego hay un montón de ETCs que también os pueden servir como plataforma para un primer empleo, ¿vale? Lo importante es aprovecharlo bien. Si encontráis una oferta de empleo en Infojobs, por ejemplo, podemos enviar el currículum y ya está. Relleno la solicitud y me apunto. O puedo investigar sobre la empresa. Puedo ir a visitarla. Puedo ir y mandar un correo diciendo que he encontrado en Infojobs esta oferta y me diferencio. Según el tipo de perfil, el volumen de currículums que llega, pues varía. Pero en un perfil, por ejemplo, administrativo, pues pueden llegar alrededor de 2.000 currículums en un mes. Imaginaros la capacidad de lectura que puede tener un departamento de recursos humanos a ese nivel. Cualquier cosa que hagáis un pelín más allá de lo habitual, siempre hará que sea más fácil que os lean. Vuestro objetivo al mandar un currículum es que lo lean, ¿vale? Ese es el primer objetivo, ¿vale? Mantener siempre actualizados los currículums, de los perfiles, de los portales. Siempre. Siempre, porque muchas veces, por ejemplo, en Infojobs, se puede buscar currículums sin que nadie se inscriba. Eso significa que si a lo mejor vosotros tenéis un perfil concreto y en un momento no os habéis dado cuenta de que hay una oferta, si yo entro y busco perfiles de ese tipo y está actualizado, podré contactar. Si no está actualizado, pues perdéis una oportunidad, ¿vale? Entonces eso también es importante. Dirigir bien las búsquedas y crear los filtros. Normalmente este tipo de aplicaciones tienen filtros para que os lleguen correos de aviso de que hay una oferta. Si no hacéis bien el filtro, al principio leeréis con la motivación un montón de correos porque os llegan 5, 6, 7 ofertas todos los días. Cuando pase el tiempo y veáis que de esas 5, 6, 7 de todos los días, una o ninguna encaja con lo que queréis, dejaréis de leerlos. Y entonces el objetivo de esa herramienta se perderá. Es vuestra responsabilidad hacer que eso realmente funcione, ¿vale? Y así aprovecháis también más el tiempo. Las redes sociales, Instagram, Pinterest, todo lo que comparte, Facebook, cuidado con Facebook y las fotos de Facebook, ¿vale? Importante, estará el día de las ofertas, lo podéis utilizar para eso, conocer las empresas, generar contenidos, ¿vale? Es importante cuando vayáis a interesados por una oferta de empleo, busquéis bien la empresa. Las redes sociales lo que transmiten mejor es los valores y la cultura de la empresa. De esa manera podéis conocer las cosas informalmente que la empresa valora y será mucho más sencillo mantener una comunicación fluida en una entrevista de trabajo y adaptar el currículum siempre que podáis. También es importante generar contenidos, no simplemente esperéis a que lleguen. LinkedIn, por ejemplo, tiene muchos grupos profesionales de formación y nosotros intentamos ver esas personas que se mueven, tienen interés, que son más dinámicas, porque al final lo que queremos es que cuando alguien entre en la empresa aporte. Y si es alguien más pasivo, pues bueno, si su currículum es bueno, pues evidentemente tiene una oportunidad, pero siempre la va a tener más el que demuestra que tiene ese interés y esa actitud, que es lo más importante, ¿vale? ¿Para qué utilizamos nosotros? Pues para difundir las ofertas, conocer los candidatos y captar el taller. Es lo que se convierte, ¿vale? Después, importante también en esto, mantener actualizado el perfil. Hay muchas veces que ponemos último trabajo o última formación y nunca hemos terminado el curso, porque nunca hemos actualizado la fecha de finalización. Y eso, pues bueno, normalmente entendemos que es dejadez, pero tampoco es bueno que entendamos que es dejadez, o puede ser que el curso se alargue eternamente, no lo hemos terminado. De cualquier manera, la sensación no es positiva. Entonces, tenéis que mantener eso actualizado, ¿vale? Incluir las palabras clave. Antes Pepe hablaba de SEO y el posicionamiento en marketing. Pues nosotros, cuando buscáis trabajo, también tenéis que tener vuestras palabras clave. El sector al que queréis dedicaros, el puesto que queréis ocupar, las funciones que queréis desempeñar. Porque cuando buscamos en LinkedIn, por ejemplo, pues buscamos un trabajo en equipo informático desarrollo, crecimiento, lo que sea, ¿vale? Pero siempre buscamos palabras que hagan o que den valor a un puesto de trabajo, ¿vale? Cuidad la imagen, por favor, nunca sabéis quién la va a haber, ¿vale? Cuidadla mucho, porque ponéis el nombre en Google y salen un montón de fotos, ¿vale? Siempre pensad que todo el mundo puede ver eso, ¿vale? Aprovechar toda la información de la empresa. Nosotros, por ejemplo, tenemos multitud de información en la web, en redes sociales, vídeos del SEO... Hay muchísima información y eso facilita cuando vamos a la entrevista, pero sobre todo os ayuda a vosotros a saber si queréis trabajar allí. Que eso ahora lo veremos, pero también es importante, ¿vale? Y bueno, lo que os he dicho de participar en grupos y generar contenidos. Vale, esto, que nunca nadie lo dice, es súper importante. El 80% de las ofertas de empleo están ocultas. No aparecen en los portales de empleo, no aparecen en las redes sociales, no aparecen en los tablones de anuncio... Simplemente están y se conocen a nivel interno en las empresas y en el entorno. Entonces, es importante, aunque dé vergüenza, al principio, comentarle a la vecina, al primo, al hermano, al cuñado, a quien sea, que estáis buscando trabajo y de qué. Porque es la manera más sencilla de encontrar trabajo, la recomendación. ¿Vale? Evidentemente tendréis que pasar un proceso y hay unos requisitos. Pero siempre que alguien os cuente que hay un proceso de selección abierto, va a ser más sencillo. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, siempre que publicamos una oferta de empleo, la lanzamos en el boletín interno y pedimos a todo el mundo de la empresa que la publique y comente por ahí que estamos buscando gente. Además, lo mejor es que un empleado de una empresa es el que te recomiende trabajar allí, porque si es garantía de que allí se trabaja bien. Entonces, también tenéis esa seguridad de que donde vais, pues os van a tratar. ¿Vale? Bueno, y luego la última parte, que es un poco lo que comentaba vuestra compañera, de enviar currículos. También podéis ir a las propias empresas. Puede ser que sea una respuesta a una oferta de empleo. Perdón. ¿Vale? O una candidatura espontánea. En cualquier caso, siempre necesitamos la misma herramienta, pero normalmente solemos utilizar, pues, el currículo. Música Música